¿Querés que el anuncio de tu comercio o emprendimiento salga al comienzo de nuestros informes? Comunicate con nosotros, mandáles un mensaje por Whatsapp o Telegram o en nuestras redes sociales. Nos estamos acercando hacia el lugar de un incendio impresionante que se está desarrollando, no se sabe bien en dónde. Estamos yendo para calle 141 y estamos llegando a la esquina con la 3. Esto es el barrio Alberdi de Berazategui. Ahí se puede ver una dotación de bomberos voluntarios de Quilmes colaborando en el lugar. Como así también se vio pasar, según han visto vecinos, dotaciones de Florencio Varela. Hay personal de control urbano trabajando en el lugar y aparentemente el incendio... ¿Qué se está quemando, sabés? Es un depósito de químicos. ¿De químicos? Ahora sí, un depósito de químicos, según comenta una persona de control urbano de Berazategui. Estamos acercándonos al lugar. Ya se ve un humo bastante intenso que es imposible de divisar. Y ni siquiera se ve la calle 2 y hay unidades de logística. Un bombero trabajando ahí. Y esto es la inmensa, inmensa, inmensa columna de humo. ¿No sabés lo que pasó? ¿No? ¿De hace cuánto que está todo esto? ¿No sabés? ¿Diez minutitos? Bueno, diez minutitos. Ahí se puede ver justamente el acceso que sería. El humo es un poquito tóxico. Ahí se ve unidades de logística de bomberos voluntarios de Quilmes. Trabajando justamente en el lugar. Mientras tanto... Justamente está en la esquina de 141 y 2. Se puede ver la inmensa columna de humo. Esto es, como dijimos, Barrio Alberti de Berazategui. Cercano a la ex fábrica Ducilo. Ya hay varias dotaciones de bomberos trabajando en el lugar. Tanto de Berazategui como de Quilmes y Florencio Varela. Ahí se ve la plaza. Mientras tanto... Puede ver. Ahora sí. Vamos a tratar de saludarlos un poco más. Si es que se puede. Ahí podemos ver... Justamente... El lugar con mayor exactitud. Mientras tanto, nuestro equipo periodístico está... Está acercándose un poco más. Ahí se puede ver. Justamente. No se sabe si fue una explosión o no. Sí. Vemos cómo... Vemos cómo... Cómo está todo. Ahora sí. Ahí se ve, aparentemente, no sé si es... Emilio Restucci. Jefe de Bombero Voluntario de Quilmes. Llevando... El paciente se está un poco descomprendiendo. Es que tanto a una persona le da un agua saborizada. Y por tanto vamos acercándonos. Se recompone. Ahí está. Sí, compadre. Es una casa. ¿Qué es lo que llegas a ver? Sí. Impresionante. Ya directamente no se puede ver ni siquiera la plaza de la calle 2. Mientras tanto... Esto es lo que estamos observando. Esa es la situación que podemos divisar hasta ahora. Parece que el humo es impresionante irrespirable. Ah. Vamos a poner una parte. Mientras tanto ponen un casco a... Al comandante Restucci para... Para... Ahora sí. Ya directamente está oscureciendo el humo. Directamente ya ni se puede ver. Disculame. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sabés? No, no. ¿No? No sabe nada que... No. ¿Qué hay que decirlo con un depósito de químicos? Sí. Sí. Más o menos, ¿qué tipo de químicos? ¿Una fábrica? ¿Algo por el estilo? Artículo de limpieza. Depósito. Artículo de limpieza. Ahora sí ya el humo se está viniendo para acá. Gente, pónganse barrijos. Pónganse barrijos. Ahora sí. Y bueno. Che, ¿qué pasó? ¿No sabés? No, compad. No hace nada. Yo voy a ir a la cara. ¿Qué cariño vamos a salir? Bueno. Ahora te cuento. Mientras tanto se ve que es impresionante. Esto hace que no se pueda ver. Ahora sí, ya estamos acercándonos un poco más para acá. Ahí se puede ver la columna de humo. Ahí sí. Desde otro lado. Justo también la calle está cortada. Ahí se puede ver el humo. Más o menos, ¿de dónde sale? Se puede ver exactamente la ubicación. Mientras se escucha a Sirena llegando. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señora. Señora. Ahora sí. Están llegando. Llega una ambulancia del SAME allí en el lugar. Se dirige. Córrense, córrense señora. La situación parece que es incontrolable. Incontrolable. ¿Qué pasó señor? Dígame. Se prendió fuego la fábrica. ¿Depósitos químicos? Sí. ¿Sabe cómo fue? ¿Dónde está? Hola. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahora sí. Esto está salido fuera del control. Absolutamente. Parece que la ambulancia se ve en el sentido de una persona. Mira, está en toda la columna. Se ve. Va. Casi ni se ve. Directamente del otro lado de la calle. Sí. Así que. Parece que asistieron. Sería el padre. Está en las últimas condiciones. Mientras tanto volvemos al lugar. Volvemos al lugar. Y como es. Ahí ya estamos volviendo al lugar. Mientras tanto. Esta cuadra está haciendo. Cosil. Ahí sale la ambulancia del SAME. Se está volviendo. Me deja pasar. Llegan más bomberos. Y el humo. A pesar de que hay gente con barrijos. Es irrespirable. Literal. Y muy picante. Sí, dígame. ¿Por qué no dicen que los bomberos vienen acá a trabajar gratis? Que ellos no cobran sueldo y están arreglando la vida. Sí, bomberos voluntarios. Sí, bomberos voluntarios. Bien. Me explica eso. Bueno, entiendo. Usted es vecino de acá, ¿no? Tres cuadras de acá. ¿Nos podrías contar por qué se originó el incendio? ¿Qué es lo que sabés? No sé. Sé que es un depósito. Sí. Bueno. Ahora sí llega otra unidad cisterna de Quilmes. Cantando de coste a la bolsa y casi atropecha un perro. Y... Bueno. ¿Nos decías? Sé que es un depósito de cloro. O hacen cloro. O trabajan con cloro. Yo no sé bien lo que es. Sí. Pero yo lo que quería que explicara. Yo soy un hombre jubilado. No tengo problema con bromejubilación. Pero yo no arriesgo la vida como la están arreglando los bomberos. Que no sabés cómo van a terminar hoy. Sí. Y más que nada teniendo en cuenta la magnitud del incendio. Por eso. Están metidos adentro del humo. Calculá que si estamos a dos cuadras y te molesta el humo, el que está trabajando adentro, por mejor equipo que tenga, no podés este... Sí. Se entiende. No tiene ningún seguro, no tiene nada. Bueno. Te agradezco. Bueno. Bueno. Ahora sí, estamos viendo... Mientras tanto el humo como se esparce de aquí para allá. Haciendo irrespirable cierto lugar. Y más aún con el riesgo de que los bomberos voluntarios estén trabajando en ese momento. Se viene otra vez el humo. Ahora ha sido una zona, digamos que segura, porque el humo no tira para la zona de las vías. Se puede ver todos los bomberos voluntarios aquí. Más que nada se convocó literalmente a la regional. Pero Sategui, Quime, Florencio Varela. Hay ambulancia del SAME también trabajando allí. Ahora sí. Unidad de Cisterna de Florencio Varela. Esto es en el barrio del Berri. Más presencia de gente. Y estamos, digamos, que a resguardo. Porque ahora sí podemos ver... Como... El humo... Ahora sí. De acá se puede ver el trabajo de los bomberos. Justamente en el lugar. Ahí se ve justamente la primera línea. ¿Qué es la que graban? ¿Ven? ¿Ven? Hay bomberos voluntarios frente a Varela. Se convocó a la regional también a Quilmes. Ahora sí. Podemos ver... A los bomberos apagando el incendio por fuera. Mientras que la labor por dentro debe ser intensa. Ahora sí. Ya desde una posición un poco más privilegiada, digamosle. Se puede ver... Como los bomberos voluntarios están apagando... El fuego desde este lugar. Es un incendio impresionante. Literal. Impresionante. Se ve la inmensa columna de humo. Ahí. Que se puede ver. Y cómo bomberos apagan titánicamente este incendio. Al menos lo intentan. Ahora sí. Desde una posición muchísimo más privilegiada. Se puede ver el trabajo de los bomberos voluntarios. Y la inmensa columna de humo de este incendio voraz. En este depósito de cloro. Ahí se ve que justo llegan una camilla. Para allí. Porque parece que... Hay personas heridas. Este incendio habrá comenzado cerca de las 13 y 30 horas. Y están trabajando bomberos voluntarios de Belazategui. De Florencio Varela. Y de Quilmes. En este incendio impresionante. Mientras tanto, personal de control urbano ordena el tránsito. Y hay efectivos policiales. Trabajando en el lugar. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! Llega más bomberos voluntarios Se puede ver este móvil de bomberos voluntarios de la Florida Tratando de acercarse al lugar Mientras tanto, un móvil de defensa civil municipal ya está presente Tanto de provincia como de municipio Y ahí se ven más bomberos voluntarios llegar Llegan más bomberos voluntarios Esto es impresionante Estamos hablando de un incendio de grandes, 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 grandes proporciones Llega más ambulancias del SAME Que se están desviando para el lado de atrás Más que nada para la parte tercera de la fábrica Teniendo en cuenta la toxicidad de este humo Que apunta más para esos lados Esto hace que más personas estén en un ambiente irrespirable Que no se puede circular Entre otras cosas Llega más bomberos voluntarios Y vienen bomberos voluntarios de Berizo Mientras tanto, se puede ver Como el humo Ya abrieron los portones de la fábrica Y ahora se pueden combatir un poco con mayor exactitud Este aparatoso incendio En un depósito de químicos De una marca de artículos limpieza Mientras tanto, avanza una ambulancia del SAME Ahora sí, las columnas de humo acá además son inmensas Son impresionantes Lo que se puede ver Esto es increíble Esto es increíble Ya con los portones abiertos se ve que el humo Toma cada vez más fuerza Más bomberos En este caso, más equipos para los bomberos En este caso, oxígeno de parte de los bomberos De San Francisco Solano Y más personal Están llegando más bomberos voluntarios al lugar Más apoyo logístico En este caso, otra dotación de bomberos voluntarios de Berazategui Y un móvil logístico de Quilmes Para colaborar O sea, ya hay una decena importante de bomberos voluntarios Y más de 15 ambulancias del SAME Porque hay muchas, muchas personas Principalmente del otro lado de la calle Intoxicadas Por este humo irrespirable Llegan más bomberos Y ahí se ve Una inmensa cantidad de humo Mientras tanto Están colaborando con Más personal humano Y más oxígeno Para los bomberos que están allí En la primera línea Más personal Más personal Impresionante Impresionante el humo No se puede ver bien Ya La zona del otro lado Ahí se ve Una escalera De De parte de bomberos Tratando apagar las llamas Desde Otra superficie más arriba Mientras que Allá a lo lejos Llega otra dotación De bomberos voluntarios de Berazategui Ya con más agua Para poder apagar este siniestro También hay bomberos También hay bomberos De la policía Y se retira Otra ambulancia Del SAME Aparentemente Ya habrá sabido Si habrá más personas O no se sabe Mientras tanto En otros lugares Se pudo ver La presencia De los grupos especiales De la policía Para evitar posibles Desmanes También hay bomberos Voluntarios de Ensenada Trabajando En el lugar Cada vez más El humo es Va tomando mayor fuerza Mayor volumen En el lugar Ahora El humo está siendo Cada vez más negro Y esto Se ve que habrá Agarrado algún Producto Altamente Inflamable Superior A los que ya Se habían consumido Y eso Preocupa mucho La labor De los bomberos Voluntarios Como así también De los presentes Ahora está llegando En el lugar Personal Del grupo De repuesta inmediata Grupo táctico De la policía Para contener la situación En caso de que ocurran Posibles incidentes Mientras tanto Continúan las labores De los bomberos Voluntarios Allí en el lugar Y cada vez más Toma fuerza Este humo Negro Mientras tanto Ahí se puede ver Como Está la calle 142 A la altura De la calle 1 Cortada Esto es en el barrio Alberdi De Berazategui Ahí Hay muchísima presencia Policial Médica Y bombería Bueno Marta Vos sos vecina Que vives justo Del otro lado De la fábrica ¿Nos podías contar Qué pasó? Yo estaba trabajando Porque vení Porque estaba Mi hija Con la bebé De dos meses Para poder Evacuarlo Lo mandé A la casa De mi hermana Y no podemos ir Porque nos da Todo el humo Y entonces Estamos acá En la casa Mi hermano De este lado ¿Llegaron a respirar El humo? Yo no No alcancé Me vine todo Por el otro lado Salí Tuve que dar Toda una vuelta Para venir para acá ¿Es cierto que sí Que hay gente Que está intoxicada O preciado? Así me comentaron Que sí Se fueron en la ambulancia Allá todo ¿Y no sabes Cómo se encuentran Si están bien O algo? No, no sabemos nada No sabemos nada Sé que mi amiga También tuvo que sacar Al papá Porque ahí de enfrente De la fábrica También lo sacaron Pero no sé De dónde está Fabián Bueno, vecino Del barrio ¿Nos podrías contar Qué es lo que sale De este incendio? ¿Cómo es lo que sé? Mirá Hoy estaban soltando Ahí arriba Y de repente Se agarró fuego Lo único que pedimos Ahora Con este tóxico Que se mandó Todo Queremos que se bata La fábrica Vamos a pedir A la opinión A todos los vecinos Vamos a solicitar Alguna firma Hacer algún reclamo En el municipio Y vamos a hacer Alguna forma De algún tiquete Algo Para que se pueda ir Porque no podemos Tenía miedo De que podía Ya haber ocurrido Este tipo de incendio Y esto era Una bomba de tiempo En cualquier momento Podría haber ocurrido Porque esto Se venía de hace rato Y ahora Le cayó No sé qué Le damos Los billetes Ahora vamos a pedir Un reclamo Para que se acabe Todo Y aquí se va Ahora lo tenemos más ¿Está habilitada La fábrica? Sé lo que sabés Sí Por lo tanto No hay ni idea Pero siempre vienen Viste La principal edad Ve y de repente Se va Nunca entra Nunca sabe nada Así que no hay nada Muy bien O sea Directamente piden Que se vaya A la fábrica Para evitar Que ocurra Este tipo de cosas Que afecte A buena parte Del vecindario Claro Claro Lo queremos Por eso Lo afecte tanto Al vecindario Viste Y después Esto es tóxico Viste Y nos ponemos Ahora por ejemplo Nos podemos Volver a casa Bueno Nos vamos a dormir Usted vive Más o menos Justo del otro lado O en esta cuadra No Yo vivo ahí Al frente La fábrica Al frente Y bueno Y entró Bastante el humo Hay gente Conocida tuya Afectada Que respiró Que está Siendo asistida Y si Tenemos un vecino De la esquina De mi casa Que hoy Se demorció Que está agarrando Que también Así que Está en el hospital Y no se sabe Alguna noticia Cerca de él Ahora si Estamos un poquito Más cerca De este incendio Ya se siente Un poco El olor a cloro El olor a lavandina Esto es lo que Se puede ver Se quedó Al frente Completamente Quemado Es impresionante El olor a lavandina El olor a cloro Que viene Justamente De ese Ahí están Los bomberos Voluntarios Trabajando En el lugar Se ven Bomberos De Quilmes Y bueno Vecino Señor Venga Que tal Buenas tardes Que es lo que Sabes acerca De este incendio Que es lo que Sabes acerca De este incendio Hoy a las 12 y media Del mediodía Empezó Yo justo venía A dormir a mi casa Que me había ido A trabajar Y 12 y media Empezó el incendio Esto es una fábrica De lavandina De detergente De ser repetido Y todo eso Y según Por lo que yo Escuche Estaban saltando arriba Del techo Y el techo Tiene membrana Tenía abajo ¿Hubo mucha gente Afectada por el humo? Sí Muchísima 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 gente Hubo muchas criaturas Que quedaron En medio del humo Los bomberos Los bomberos Por si hasta ayudaron Un montón Yo estoy muy agradecida Que por lo menos Quedamos ¿Y usted llegó a respirar Algo de ese humo? No No Porque yo Apenas empezó El incendio Vinieron los bomberos Y ya a todos Empezaron a evacuar A correr la gente Nosotros también Les ayudamos Una señora viejita Que es vecina de nosotros Que la llevó El sobrino De la señora Te haré conchísimo Bueno Ahora sí Voy a mover un poco Más de cerca Allí se ve Como Se escucha el ruido De las cosas El humo afortunadamente Cada vez más Es menor Se ve que Estaría aparentemente Dominado Controlado Solo hay que enfriar Y bueno Allí se ve la escalera También de bomberos Voluntarios De Quilmes Que aportó Para pagar Este incendio Y ese hueco Que 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 hicieron Para poder entrar A esta zona Allí se ven Algunas otras ambulancias Mientras tanto Del otro lado Sigue la La conmoción Por parte del barrio También hay otros bomberos De Quilmes De Berazategui Casi toda la regional Ya están saliendo Los bomberos Voluntarios Del lugar Ya este incendio Sería completamente Dominado Controlando Mientras tanto Sobre la calle 1 Aquí se puede ver Una especie de tienda Que armó Personal Personal de la división Ecológica De la policía De la provincia De Buenos Aires Ante este incendio Incendio Sin estar Allí Estuvo personal Que asistió Al lugar Y Mientras tanto Vemos como se arma Hasta acá Yendo un poco más Para la otra dirección Que fue donde Más personas Se llevan un poco A la peor parte Ahí se puede ver Gente de De la policía Como así También más bomberos Que están Acercando Ahora Ya sobre la calle 3 Pueden ver Algunas ambulancias Del CIES Uno del Servicio Provincial De Emergencia Como así también Unidades externas De bomberos voluntarios De Florencio Varela Y hay más Dotaciones de bomberos Trabajando En el lugar Y allí se ve Otra de las carpitas Otra de las tiendas De campaña Que montó El SAME Y el CIES En manera conjunta Para asistir A las personas Que resultaron Intoxicadas Por respirar Ese humo tóxico Del incendio Allí Se puede ver Mientras tanto Más Dotaciones de bomberos Estaban bomberos Voluntarios Del Pato Como así también Otra tienda De campaña De parte De Defensa Civil Y otras dotaciones De bomberos Ahí se ve Bomberos Voluntarios De la Florida También Unidad Sistana De Bomberos Voluntarios De Quilmes Que están Tratando de combatir Este siniestro Ahora podemos ver Como una excavadora Como una excavadora Municipal Está Rompiendo Parte de la chapa Mientras Bomberos Voluntarios Apagan el fuego Apagan el fuego Más bien Enfrían Esa zona Para evitar Que se produzca Otros Focos Igneos Mientras tanto Allí se puede ver Varios Bomberos Voluntarios De toda la regional De la Florida De Quilmes De Berazategui De Ensenada Que están Apagando Este incendio Ya de hace más de Cuatro horas Trabajando en el lugar Y ahí se ve Cómo lo hacen Tuvieron que romper Los muros Para 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 poder apagar el fuego En estos momentos El personal está trabajando En contrafrente del edificio Con una para mecánica De la municipalidad Una escalera En el lateral derecho De lo cual están arrojando agua En la parte superior El techo colapsó De ambos galpones La parte trasera Vamos a decir De la edificación La edificación es como un triángulo Por eso mismo Cuando usted observa Que sale Una Una gran lengua de humo Eso es porque Están arrojando mucha agua De contrafrente O sea que el trabajo Va a seguir Por un tiempo largo Creo que el trabajo Va a seguir Durante todo el día de hoy Y de mañana Debido a que toda la estructura Relanzó Nada Hay que perder emoción Con maquinaria pesada ¿Cuál es lo que representa La nube de todos Que vemos Que es realmente tan tóxica Es un irritante De las vías respiratorias De la piel Los ojos Eso es lo que generó Y obviamente En gran cantidad Generaba que la gente Se dé compensa Lo cual Aquí hubo Varios vecinos Que tuvieron que ser Atendidos por la gente El santo ¿Se puede saber La cantidad De personas intoxicadas? No, la verdad que no Porque al arribo De la dotación Nos abocamos A la extinción Del incendio ¿Cómo comenzó El incendio? El incendio Aparentemente Comenzó Con un trabajo De soldadura Que hicieron En el techo Del edificio Estaban colocando Un cerco eléctrico En la parte superior Y según dicen Los vecinos El humo empezó En la parte trasera De todo el talcón Y bueno Se avanzó Hasta la parte de adelante La máquina La ropa La que está trabajando En la parte trasera Está tirando Todas las paredes Que están Fuera de aplomo Para evitar El colapso De la estructura Hacia los vecinos O hacia el lado De los trabajos De los bomberos ¿En el fondo Los vecinos Van a poder volver A su casa En el sector evacuado? Yo creo Que cuando Finalice un poco La cantidad De humo Y de vapor Que se está generando Ahí los vecinos Van a poder Revolver a sus hogares El tema Es que Por seguridad De ellos Se decidió Que se retiren De lo cual Todo el humo Y los vapores Iban para Para el lado oeste Ya que El humo Viene del río Y el viento Viene del río Y había Lleva todo el humo Para quemar ¿Qué tipo de productos Hay adentro Que hace tan tóxico Este humo? En el interior Había cloro Cloro de pileta Cloro de pastillas Cloro granulado Había Alcohol al 70% Había Alicida Todos los productos Que son para Para la pileta Se ve que hay En gran cantidad Lo cual Obviamente Hay productos Que reaccionan Con el agua Se arrojó Puma Para controlar Una parte Del incendio Y bueno Hasta que llegamos A este punto Que queda Todo el trabajo Más duro Del incendio Que es la remoción Y la retirada De todas las chapas De estructura metálica Y todo eso ¿Qué pasó Que no se ha hablado De llegar hasta el futuro? No había El arribo Y la dotación Fuimos Los primeros En llegar Como nosotros El calcón Estaba cerrado Con llave Lo cual Cuando empezamos A querer Alentar la puerta Llegó Un empleado Con la llave Y nos abrió De lo cual Fue mucho más fácil La tarea Y bueno El calcón Es totalmente generalizado Desde el frente Hacia la parte trasera Más o menos Cerró unos 50 60 metros ¿Cuánto nos puede durar Este día? Este humo Va a durar Todo el día de hoy ¿Hay casas comprometidas? No Por suerte La casa lindera Está separada Por un pasillo Más o menos De 3 metros 3 metros y medio El único río Que había ido Era un auto Que lo corrieron Automáticamente Cuando empezó el incendio Y en la parte trasera Tenemos un garage De un edificio De lo cual Obviamente No hay peligro Y después Del lateral Vamos a decir Derecho Mirando el edificio De frente Tenemos una plaza También tuvieron que evacuar A los colegios De la zona Sí Me llamaron Por obviamente La nube Que generaba irritación En la vía respiratoria De un colegio Acá cerca Y aparentemente Como me dijeron De colegios Del municipio De un lindero Además de ustedes ¿Cuántas dotaciones Trabajaron? De aproximadamente Debe haber unos 25 móviles De los diferentes Cuarteles De toda la regional De toda la regional Todos están trabajando Hoy acá Ahora Desde una superficie Un poco más Cercana Se puede ver El trabajo De los bomberos Voluntarios Que dentro Y se viene El humo Para acá Que hace de los ojos Y hay que tener El barrijo Un poco bien colocado Dado que Si bien No larga mucho humo El olor se siente Y es fuerte Y como se puede ver Es esa excavadora De la municipalidad Que está Removiendo la pared Y los escombros Para poder facilitar Las labores De los bomberos Y además Se puede ver Un automóvil Aparentemente Un Ford Galaxy Azul Que estamos viendo ahí Que está quemado No se pudo saber Si las llamas Pudieran alcanzar Ese automóvil Pero Aparentemente Estaría Un poco Integro Ahora si Se puede ver El techo Completamente Colapsado Y eso Mientras tanto La grúa Trabaja Sin cesar Para remover Todo lo que es Escombros Ahora se puede ver Como Personas De bomberos Voluntarios Está Haciendo tiempo Como una canaleta Para que El agua Que quedó Acumulada Próximamente Meclada Con Contenidos Químicos De la propia Fábrica Pueda ser Llevada Hasta esta Zanja Que está Justo ahí Y De esta manera Tratar de que Fluya Todo eso Así no quede En la calle En la arteria De esta forma De estar que Haya Algún tipo De reacciones Químicas A la hora De pisar Ya sea Neumáticos Calzado O Los propios pies De esta manera ¡Gracias! ¡Gracias!